antes de empezar esta invasión y gracias a la superación de la pandemia del COVID. Ha producido esta guerra y su consecuencia económica y social una extraordinaria incertidumbre sobre la economía europea, internacional y, por supuesto, también española. Una incertidumbre que se mantiene en todo el mundo, en Europa y también en España, y que nos lleva, en consecuencia, a aprobar medidas adicionales que, posteriormente, les expondré. En todo caso, sí quisiera volver a subrayar algo que he dicho desde el principio. Que se mantiene también en esta guerra. La línea de la rica espanía Pedro Sánchez. La que te ha emprendo una gran mayoría de personas aquí en España. El equipo de afetar de su fiesta fue arroso para que la que viviera en España y la que viviera en España. Y la que viviera en España. Fue arroso a la que viviera en España y la que viviera en España. El equipo de la rica para que viviera en España. Todos los ríos del mundo se dirige sus palabras. Con los que vivieron en España. Se dirige que viviera en España. El equipo de la rica es la que viviera en España. a partir de Estados Unidos. a mí me dejaré que lo voy a decir. Y así de afirmar. No vengo a hablaron mucho, darnos un video a la meca para el video, para ver si vamos a hacer nada. Y ha decidido a partir de todas estas cosas y suscribamos. Con una de los doctores a los quiero decir, una ley de presidencia de la justicia de la justicia de la justicia. Vamos a comentar una pregunta sobre la justicia de la justicia de la justicia y la justicia. La justicia de la justicia de la justicia de la justicia y 21% La Hicumăă de Isepână ha níqoșit Verso 88% de la Oaxaca de la Oaxaca de la Oaxaca su equilíbete de 15% de la Oaxaca de 21% de la Oaxaca 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 el proceso de la cifra. Este es el proceso de la cifra la cifra de la cifra. El proceso de la cifra va a comenzar a partir de 31 de dejembre. Esto es el punto de acción en el que jugaba esos libros de la administración de todo el país. Sólo así, ha sido esto en las otras condiciones. Las personas que aumenten sus justificaciones en el de España. Por lo tanto, los de los financieros de los dinos sonidos sonían como 15% en la hora del ahorrador. serán finales. Así que se va a volver hasta llegar a 15% hasta el 31 de diciembre. Va a volver a volver a 15% de los gastos. ¿Qué es lo más que sea? Lo más. Cuando personas que tienen un par de equidad, que tienen un par de equidad que tienen un par de equidad, se van a volver a 15% de los gastos. Así que más de 16 de los gastos de los gastos de los gastos en el último trimestre. Esto es muy importante por parte de este mes� Mauricio. Es una cosa importante deFMIC y es una de las 90 euros. Con la respuesta de los soldados en el Unidante como un mes� Euronía. Es decir, nada que busquen de la familia y el Euronía y los hacen el Euronía y las otras personas que me damos a los países. Con todo esto no me ha gustado el Euronía de los 200 euros. que no Arms no se salen mucho. ¿Qué es lo que es lo que es la costa de la pér lesbales? un Acusar. ¿Pero? No le dices lo que es la pérreza. ¿De acuerdo? ¿O las que sí puede ser más fácil de hacer $ or a $. a lo mejor sería necesario. Es decir, una vez que se me ayuda de hacer $ or a $. a lo mejor será $. a lo mejor son $. a lo mejor. del San Sí 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 Es 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 . todas las acciones que se han convertido a los que se han convertido en España y en España. La gente tiene relación con los que se han convertido en la ciudad de Canarias. Con la ciudad de Palma, como se puede ver, la ciudad de Palma, en la ciudad de Palma. Y tenían muchos de los pueblos de la ciudad de la ciudad. Muchos de los pueblos de la ciudad. La leyenda de las autoridades, que se han convertido en un saludo a la gente. Las autoridades que se han convertido en el pueblo. El Pedro Sánchez dijo que las personas que se han terminado, se han terminado hasta el 31 de diciembre. Es decir, en el 31 de diciembre, se han terminado con esto. Hay un montón de cosas que se han terminado. Y también hay un montón de cosas que se han terminado. Y también hay un montón de cosas que se han terminado. Hay un montón de cosas que se han terminado. Un montón de cosas que se han terminado en el futuro. Y también dicen que la seguridad, la seguridad que se han informado en la España, como lo que hablo de la España, tiene que haber acceso a la España. que tenía dinero de la que le daba espanía en el Auropeo, lo que tuvo que pagar a la parte de la parte del Auropeo. Así que la que le dijo que dice que el rey señor presidente se ha convertido en el Auropeo para tomar dinero de la que le daba. Así que cuando le dijo a la parte del Auropeo, lo que le dijo que era el Auropeo para que le daba de este aspecto. el rey es el rey. pero el rey es el rey es el rey. en el año. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.